Mi estilo es muy femenino y orgánico, me inspira mucho la naturaleza. La inspiración es algo que como que te mueve, si no, no tiene sentido. Junto a un montón de imágenes, las mezclo en mi cabeza y empiezo a dibujar. Desde niña me gustaba mucho pintar, dibujar, hasta horas. Y bueno, sabía que lo que me iba a hacer feliz estaba por ese camino. Gracias por ver el video.